Nuevamente, ¿cómo están? Bendiciones. Yo soy Damaris. Me van a ver nuevamente igualita. Pero es que, amigas, estamos aprovechando, así que temas diferentes, ¿ok? Así que recuerden seguirme en redes sociales que me encuentran igual que aquí, Damaris Makeup. Bueno, en TikTok soy Damaris Makeup7, así que las invito también a que me sigan por esa red social. De todas formas, en la caja de información le dan clic y allí aparecerá el nombre de mis redes sociales y otra cosita que quiero mencionar, ¿verdad? Así que ahí le dan clic. Gracias, estoy súper feliz porque me das de tu apoyo, de tu tiempo viendo este video, así que te pido por favor que te quedes hasta el final del video. Hoy te voy a mostrar puras cosas de segunda mano. Sí, así es, amigas. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta ir a los lugares, tiendas de segunda mano o en casas. Aquí, por lo general, las personas pues sacan cositas que a lo mejor ya no necesitan o quieren cambiar su guardarropa. A veces en Facebook venden cosas de segunda mano. Me encanta. Ahorramos muchísimo dinero, ¿verdad? Y a veces, amigas, encontramos no solo cosas de segunda mano, cosas nuevas. Pero bueno, esperamos seguir subiendo este tipo de videos. Si te gustan estos videos, déjame tu de tu arriba, por favor, para seguir subiendo estos videos de segunda mano, ¿verdad? Porque si no te interesa, ¿para qué voy a subir estos videos, verdad? Pero ya comenzamos. Y lo primero, amigas, que no había mencionado y que había grabado otro video y que estaba utilizando esta blusa. Yo no sé si han notado eso, pero bueno, o sea, yo me pongo la ropa muchísimas veces. ¿Ok? 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 Me encanta. Y ya sabes que estuvo muchísimo de moda lo cuadriculado. Y lo siguiente que te voy a mostrar para que te animes y te quedes hasta el final del video son estos zapatos. Estos zapatos de terciopelo. ¡Qué bonito! Ay, ahí no se mira bien el color. Son color vino. Es que están súper bonitos, amigas. Estos zapatos están casi completamente nuevos. Yo pienso que la persona solo se los midió y los dejó ahí porque estaban con etiqueta y todo. Ya les quité el precio porque la verdad no pensaba subir video. No pensaba. Estos estaban a dos dólares. Yo dije, ¿qué? ¿Ok? Porque había mucha gente ese día. Estos los compré en una tienda local. Esa es una tienda específica de segunda mano, ¿ok? Y wow, yo siempre que voy a esta tienda voy directamente a los zapatos porque en realidad encontrás zapatos nuevos. Y tenés que ir temprano, pero bueno. A veces no puedo ir temprano, pero encontré estos. Entonces están nuevos. Dos dólares. Y el color es que el tamaño está perfecto de tacón. Me gustaron muchísimo. No me los he puesto. Hoy que estoy subiendo este video, ayer fui a la tienda en Instagram. A mis historias les subí, a historias que fui a la tienda de segunda mano. Pero miren qué cookies están. Ay, qué lindo. A mí me encantaron. Hay gente que no quería pasar. Es que, amiga, a mí me encanta el café, ¿verdad? Mi esposo también. Y encontré estas tazas, ¿ok? Para mi amado y yo. Tomar una taza de chocolate caliente también. Allá afuera. Que hace mucho viento. Están súper bonitas. Y estas tazas, amigas, a 50 centavos. Eso me costaron 50 centavos cada taza. Así es. Están muy bonitas. Lo siguiente, amigas, que compré y que no me quedó es este pantalón blanco. ¿Ok? Y ya utilizo talla 6 o 7, ¿verdad? Pero como ya en las tiendas no dejan que te midas las cosas. Bueno, en esta tienda de segunda mano no dejan que te midas absolutamente nada. Y hay veces, amigas, que hay ropa que, aunque sea de la talla de 1, te quedan o muy chiquito o muy grande. Bueno, este pantalón yo lo miré y dije, no, yo creo que mejor me voy a ir a la talla 7. Y agarré una talla 7. Y no me quedó de las pompis. ¿Ok? Aunque se mira gigante este pantalón en pantalla. ¿Ok? La verdad que esto me quedó a la mera rayita de mis pompis. Y, o sea, no quiero accidentes. ¿Ok? Entonces, este es número 7. Y no me quedó para nada. Y este pantalón, amigas, está nuevo. Es blanquito. Está nuevecito. Aunque le quité la etiqueta, amigas, para lavarlo. Yo súper emocionada porque siempre me gusta tener un pantalón o un pescador blanco. Pero no, no me quedó ni modo. Entonces, esto lo voy a regalar. Porque, no, no me quedó ni... Y así no. No, no, no. Me lo puedo poner así, pero ¿se imagina? Me agacho y se me va a ver hasta lo inmirable. Y ese pantalón blanco estaba a 3 dólares. Así es. 3 dolaruchos, amigas. Es súper, súper baratísimo. Otro pantalón que... Ay, estaba súper feliz porque siempre tengo que tener en mi guardarropa. Guardarropa. Ok. Un pantalón como de gamosa o simulando a cuero o algo así. Me fascinan estos pantalones. Siempre. Desde que tuve el primer pantalón que fue hace... Uh, añales. Cuando yo tenía aproximadamente 15 años. A mí me encantan estos pantalones. Ya se imaginarán quién puso de moda estos pantalones. A ver, me dejan en los comentarios quién puso de moda estos pantalones. Bueno, desde esa vez yo amo estos pantalones. Yo los amo. Este es en color negro y este es talla número 6. Ok. Este es talla 6. Aunque parece que no, pero sí es talla número 6. Y ya le quité la etiqueta. Este sí me costó 5 dólares en esa tienda. Gracias a Dios que me quedó. Y algo, amigas, que me regueté. Encantó que me queda exacto al ombligo. Entonces con una blusa por dentro va a quedar divino. No sé, a mí me encantó. Me encantó. Y de abajo es pues estilo chupadito. Ok. Otro vestido, amigas, es este que está súper bonito. Y este vestido es en talla M. Ok. Las tallas dependen. Así que me queda súper cómodo, muy bonito. Te voy a poner una fotografía porque en Instagram subí la fotografía. Me encanta que en la parte de abajo termina en picos. Miren. Así. Entonces, ay, cuando el viento sopla esto se mueve para todos lados. Como no tiene ni idea. Queda muy precioso. Queda tallado mi cuerpo, pero no en exageración. Queda divino. Me fascina que por cierto hoy utilicé este vestido para ir a la iglesia nuevamente. Y me encantó porque combinaron muchísimo los aritos con el vestido. Ya está saliendo nuevamente esa moda de combinar el vestido o la falda con unos aretes o aritos casi del mismo color. Entonces, me gustó muchísimo esa combinación. Y este vestido, amigas, me costó más o menos dos dólares. O casi tres dólares porque, pues, les digo que ya lo había utilizado anteriormente. Siguiente vestido, amigas. Esto que a mí me costó este vestido un dólar. No se imaginan qué vestido tan precioso. También te voy a poner una fotografía. Está muy, pero muy bonito. Ok, ahí en la tienda de segunda mano. Este vestido es largo. En la fotografía lo vas a poder ver. Trae un forro por dentro. Y es tan rico porque, ay, me encanta. Hay vestidos que son súper cómodos. Imagínense un dólar. O sea, te ahorras bastante dinero. Este es otro vestido. Tiene forrito, pero no lo quería buscar. Porque, bueno. O un fondo, ¿verdad? Tiene un fondo negro o un forrito. En Honduras decimos forrito. No sé de dónde soy yo. Un forrito que llega casi a la rodilla. Así que el vestido, mira. Está súper rico. Me encantan las mangas. Las mangas me fascinan. Así, flojas y divino. Sencillo, pero está lindísimo. A mí me encantó. Y también me costó aproximadamente tres dólares este vestido. Así que, ay, yo dije, qué bueno, qué bueno. Como viste en la fotografía que tenían fajas o cinturones en los vestidos. También en esa tienda de segunda mano compré estas fajas o cinturones grandes que me gustan muchísimo. Ya está saliendo esa moda. Este en específico, este dice que es hecho en México. Está gruesísimo. Y este otro color también. Otro que con el vestido negro es uno que es color más o menos dorado. Pero no lo traje a mostrar, pero también los compré ahí. Amigas, y estos cinturones me costaron estas fajas 50 centavos. Cada uno 50 centavos de dólar. Imagínense yo, feliz, porque me gustan muchísimo. Y puedes combinar con cualquier blusa o vestido. Están súper bonitos. O pantalón, si es que le queda. O es un pantalón formal. Esta. La siguiente es esta blusa que me encanta. Ya saben que están de moda las blusas. Las blusas bien flojas o anchas o muy cómodas. Y me gustó el detalle de las mangas. Y están cortadas de esta forma. O ese corte. Y tienen así. Ay, están súper preciosas estos detalles. Me gustan muchísimo. Está muy preciosa. Y con esta puedes enseñar a los hombros. Me gustaría usar estas blusas todos los días. Porque me gustan muchísimo las que son escotadas. ¿Ok? Así que yo creo que para el próximo video me van a ver con esta blusa. Porque ya me quiero poner esta blusa. Está muy, pero muy bonita. Esta amiga es en talla S. ¿Ok? Pero ya saben que están súper anchas. Entonces no parece ni que es S. Pero sí es. Y esta también es talla S. O pequeña. Y miren. De igual forma. Tipo flojas. Y con esta tengo que utilizar un forrito. Porque esta es transparente. Y otra vez. El detalle de las mangas. Mire. Son anchas. Y esta la puedes usar todo el año. Aquí también está como encampanada. Está súper rica. Esta sí la puedo enseñar así completamente. ¿Verdad? ¿Por qué no me hago a un lado? Ahí está. La blusa. Súper divino. Ese corte. Y la parte de abajo de la manga. Ahí está el corte. ¿Ok? Así que simula una manga ancha. Pero en la parte de abajo se mira todo. Está muy bonita. Y esta también el precio de un dólar. Uy. Se cae. Esta amiga es una blusa que compré otra parecida. Ya vieron ese video anterior. Pero se parece nada más. Pero no son igualitas. Entonces también puedes usar esta con el escote. Está muy pero muy bonita y fresca. Y bueno. Yo pienso que esta la puedes utilizar todo el año. ¿Verdad? Porque tiene colores básicos. Está bonita la blusa. Y esta también el precio de un dólar. Uno, uno. Imagínense cuánto dinero ahorro. Imagínense amigas. No, no, no. Si yo feliz con estas blusas. Estas son gangas amigas. Y recuerden suscribirse. Activar la campanita. Por favor. Recuerden eso. Estoy acomodando la otra blusa. Esta sí es talla XL. ¿Ok? Pero amigas. Como están de moda las blusas. Que están flojas. O muy sueltas. Entonces por eso compré esta blusa. Porque me gustó eso. Ahora resulta que ella está más delgada. Y compra tallas más grandes. Pero es que... Ay no. Y bueno. A mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Y mire. Es transparente. Pero puedo utilizar un forrito o un fondo. Y me gustó el detalle que tiene aquí en los hombros. Ok. Tiene... Una forma como de 2X. Para que usted se dé esa idea. Me gustó muchísimo. Las mangas así. Divina. Divina esta blusa. Ok. O sea. Por un dólar. De regalado. ¿Verdad? Así que yo encantada con esta blusa. No son blusas de marcas reconocidas. Pero la forma de las blusas está muy bonita. Y el material está muy bien. Ok. Así que... Lo que se encuentra. Y que te gusta. O sea. Hello. Me encanta. Y ya. No tiene que ser de marca. ¿Verdad? Y mire. Seguimos con esa moda. Y esta está ya S. O pequeña. Y otra vez está así. Ancha. Y es manga larga. Mangas flojas, sueltas o anchas. Y en la parte de atrás. Tiene ese detalle que están abiertas. Tiene dos cortes. Súper bonito en la espalda. ¿Verdad? Y sí. Estas con pantalones. Ay. Qué divinos. Hasta con... Ya me imagino con una falda lisa. A la rodilla. Que por cierto. Estoy en busca de faldas también. Y unos tacones. Y esta blusa. Así. Va. La acomodas por dentro. Y va a quedar divino eso. Divino. Me encanta. Me fascina. Y bueno. Este es un suéter. Está corto. Pero está mega anchísimo. Ay. Es como de terciopelo. Amigas. Y yo quedé encantada con este suéter. La talla es L. Y qué rico para andar muy cómoda en el tiempo de ese frío rico que se está acercando. Así que me gustó muchísimo este suéter. Y ay amigas. Es que cuando está frío yo quiero andar lo más cómoda posible también. Para cualquier lado no falla. Pantalón y un suéter así. Qué rico. Relax. Me encanta. Y amigas. Este suéter precioso. Este sí es de marca amiga. Ok. American Eagle. Ok. Hello. Este. Ay. El suéter que les mostré anteriormente me costó 4 dólares. Este suéter me costó 5 dólares. Este es American Eagle. Hello. Pero yo ahí encuentro de todo un poco amigas. A veces cosas que no son de marca. Si son nuevas cosas que son de marcas nuevas o usadas. Lo que sea. Pero mire qué suéter. Está súper bonito. Rico. Esto sí pesa bastante. Bastante. Está divino. Este suéter. Voy a tratar de modelar para ustedes esto. Suéteres pechochoso. Se cortó la tarjeta y no sé si grabó. Pero voy a repetir nuevamente. Compré esta cartera y esta es de marca Guess. Y pesa demasiado. Yo pagué 6 dólares. Está hermosa. Amigas. El único detalle que tiene es que mire aquí le falta una chapa. Eso es todo lo que tiene de detalle. No está pelada o manchada o ya sabe. Simplemente es eso. Ahí. Pero no pasa nada. No pasa nada. Está divina la cartera. Por dentro está completamente bien cuidada. Y o sea, por 6 dólares. Por 6 dólares está más que bien. ¿Ok? Y esta cartera se la voy a regalar a mi madre. ¿Ok? Siempre busco carteras ahí. Siempre busco. Y cuando encuentro una que realmente está buenísima y que sé que me va a durar, sí la compro. Pero si no, no. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, mire. Me encantó. Siguiente, amigas. A ver si puedo con estos tacones. Son estos tacones. Estos sí ya están más usados. Los otros están nuevos. Y están súper bonitos. Estos sí están más altos. Me gustó la forma. Me recordó a unos tacones que yo tuve hace añales. Eran color negro. Estos son color azul. Pero el detalle de aquí, mire. Están súper, súper bonitos. Y tienen todas las piedras. Así que estos se limpian simplemente. Y mire. A ver si se puede ver allí. Están divinos, divinos, divinos. Miren. Estos pagué 2 dólares también por estos. Sí, 2 dólares. También hacemos compras para el hogar. Si ustedes quieren que muestre esas cositas. Ustedes díganme. Porque eso sería video aparte. Porque, por ejemplo, compramos en una casa. O venta en una casa. Estaban vendiendo varias cosas. Y estaban vendiendo juegos de comedores. Yo creo que se estaban moviendo de casa. Divinos, amigas. Si compramos un juego de comedor a 150 dólares. Pero está. Está precioso. Que ese juego de comedor a mínimo mil dólares. Costaría si compráramos nosotros nuevo ese juego de comedor. Pero está eso. Que está amigas. Ya saben. Hay gente que tiene las cosas. Casas gigantes. Y simplemente ahí de adorno. Juego de comedor para esta área. Y para el otro. Y aquí. Y yo feliz, feliz, feliz. Está muy, pero muy precioso. Y espero que me dure mucho tiempo. Gracias por darme de su tiempo, de su apoyo. Recuerden, amigas. Dedito arriba, por favor. Si este tipo de video te gustó. Así que en un próximo video, si Dios lo permite. Como siempre. Muchos besotes y bendiciones. Chao.